Comenzamos la capacitación en los colegios del proyecto de cooperativismo y economía social que fue presentado por la universidad. En realidad el proyecto nace de NGCOP, la cooperativa de software libre, que junto a IDCOP y la universidad trabajamos en el desarrollo de un juego educativo que promocione el cooperativismo. Hoy fue nuestro primer encuentro en el colegio Nuestro Señor de los Milagros de Mailín y la idea fue contar un poco las herramientas, los recursos para trabajar en el aula y cómo aplicar también el juego en distintas áreas de educación primaria. Esta actividad es importante no solo para difundir y promocionar el trabajo cooperativo y la educación cooperativa, sino también para difundir y promover el trabajo de edutainment, o sea de utilizar aplicaciones en educación que no fueron pensadas para educación como es el caso de los videojuegos. Ya hay muchos casos de éxito de aplicaciones ludificadas que fueron incorporadas en el aula, pero no son muy conocidas, no son muy promocionadas esas aplicaciones. Así que la idea también es hacer visible este tipo de actividades.